Ruidera cuenta con un nuevo centro social gracias a la inversión de más de 140.000 euros de la Diputación de Ciudad Real. Se trata de unas instalaciones adaptadas a las nuevas demandas sociales, modernas y accesibles, que prestará numerosos servicios a la ciudadanía. Ha sorprendido mucho. Vamos, yo pasaba por aquí, soy aquí del pueblo, vi esto en bruto y tal, pero verlo así ahora como está, me ha encantado, me ha encantado. Me parece muy bien, una cosa buena para el pueblo que es muy pequeñito y las mujeres que vengamos y los hombres y los niños. Yo esto lo he visto y me ha gustado mucho como han hecho esto y para las cosas que están diciendo está bien. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Ruidera, Josefa Moreno, acompañados por numerosos vecinos, han inaugurado estas nuevas instalaciones. Este centro de servicios sociales, en este pueblo, es un derecho de los ciudadanos. Tenéis los mismos derechos, tenéis que tener las mismas oportunidades, tenéis que poder disfrutar de nuestra sociedad y de nuestra vida, al igual que los hombres y las mujeres, los vecinos y las vecinas que viven en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en Tomelloso o en Ciudad Real, porque vivir en un pueblo no tiene que suponer una desventaja respecto de los que viven en una ciudad. El nuevo centro social se utilizará para múltiples actividades. Lo queremos destinar a los servicios sociales y desde el Instituto de la Mujer nos dieron unos servicios también que consta de una abogada, una psicóloga y una orientadora. Bueno, y también queríamos hacer unos talleres de trabajo también para hacer otro tipo de cursos y charlas. En total, en Ruidera, la Diputación de Ciudad Real ha invertido más de 1.200.000 euros en lo que va de mandato. Gracias por ver el mundo. Gracias por ver el video.